... Bueno Emilio, estamos en el mes 11, en noviembre, ya la orquesta se prepara para lo que va a ser el concierto de temporada número 12. Sí, realmente yo creo que es importante que nuestra orquesta a lo largo del año pueda ofrecer una temporada con este concierto número 12, pero todavía faltan dos conciertos más. Así que realmente muy fructífera su producción en cuanto a conciertos, mostrar autores, mostrar solistas y también mostrar el progreso de nuestra orquesta. Este programa que vamos a ofrecer este sábado 8 de noviembre, a partir de las 21 horas del Teatro Lírico, vamos a tener la posibilidad de escuchar a cuatro solistas que son integrantes de la orquesta. Y yo creo que eso también es algo muy meritorio, o sea, mostrar el nivel de nuestros músicos. Es así que vamos a poder escuchar un concierto de Vivaldi para fagot y cuerda, el solista es Ítalo Antunes. Luego va a venir una hermosa obra de Hummel para oboe y orquesta, el tema y variaciones, que realmente vamos a tenerlo a Luciano Leo como solista. Luego va a venir un concierto para piano y orquesta de Josep Haydn, el concierto en re mayor, el solo estará a cargo de Cristina Cubilla. Y vamos a cerrar con una obra de Richard Strauss, de quien se cumple este año, 150 años de su nacimiento, su concierto número uno para corno y orquesta, el solista Nelson Moussigues. Realmente cuatro propuestas distintas en cuanto a texturas y modos de componer. Vamos del barroco hasta principios de 1900, o sea que tenemos realmente un panorama muy amplio de la música. y con esta variedad de solistas dentro de este programa.